El próximo cartel de Semana Santa editado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Marchena se dedicará a la estación de penitencia de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. El Consejo acaba de publicar la fase de su concurso fotográfico en el que se fijan los requisitos que deben cumplir quienes opten a convertir una de sus fotografías en el cartel anunciador de la Semana Santa de Marchena. Entre los requisitos técnicos destacamos que las imágenes deben ser originales e inéditas en toma vertical y se pueden presentar en cualquier formato. Los trabajos deben presentarse bajo seudónimo dirigidos al Secretario del Consejo de Hermandades y Cofradías. El plazo de admisión finalizará el próximo 27 de diciembre. A partir de entonces el jurado deliberará para seleccionar entre las imágenes presentadas a concurso la que representará a la Semana Santa de Marchena 2015 este año con claro color Nazareno.